Bienvenidos a estos 5 minutos, los 5 minutos de Silvia. Hoy os traigo algo... bueno, 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 bueno. Es que me parece que esto es una exclusiva, una primicia, porque no creo que haya nadie en España, y no lo digo por aquí, por fanfarronear, pero yo creo que es cierto, que tenga una cocina vitrocerámica en lugar de una cocina de gas en su autocaravana. Y esto nos lo va a mostrar Fernando. No os podéis perder detalle. Pero es que además este vídeo tiene una gran sorpresa. Gran, porque es muy grande la sorpresa, ¿eh? No, no miento, ¿eh? Es muy grande. Y esta sorpresa se encuentra en su garaje. Bueno, yo no digo nada más. Os doy las gracias por estar ahí, por acompañarme y disfrutar de este super vídeo. Hasta la próxima. Bye. Hola, amigos. Estamos en la casa con ruedas de Fernando, que muy amablemente nos ha dejado pasar. Pero ahora veréis, os lo presento para que lo conozcáis, y veréis las virguerías que lleva. Tomad papel y lápiz, porque esto promete. Bueno, aquí os presento a Fernando. Hola. Y nos va a enseñar algo que me parece que a más de uno os va a interesar. A mí la primera. A ver, ¿qué es lo que tienes que ya es esto un fuera de serie? Yo creo que debes de ser el primero en España que la tienes. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a enseñarles a todos nuestros autocaravanistas, compañeros, cómo he puesto la cocina. Desde el frente, veis que ya es todo un poco diferente a las normales 260. Sí, sí. Y aquí tenemos una poza, pica, depende en qué es. Sí, fregadero, llávalo como quieras. Como queramos, que es de acero inoxidable y es lo más ancho que da, que permite el mueble. Con un grifo alto, con diferentes formas de echar el grifo y una encimera de Neolite. Con su extensión, como tenemos todos, la encimera es totalmente... Está sobre la anterior, la original. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos de entrada, la pica y el frontal. Pero luego tenemos aquí, que es la novedad, esta cocina es de la marca Solgaz. Esta cocina es de... es polaca. Entonces, esta cocina funciona a gas o GLP, no a electricidad. Muy bien. Entonces, la podemos poner en funcionamiento en cualquier sitio que estemos parados. Tiene dos fuegos, nueve puntos de velocidad de calor y dos focos. Y luego estas rayitas que tenemos aquí son para mantener caliente una vez que has hecho una comida, para dejarla ahí y dejar el plato, la bandeja o la cazuela y poder que se mantenga caliente. Por aquí, por este respiradero, es donde nos expulsa el calor. El calor nos expulsa la ventana. Claro, como aquí sale calor, yo he puesto aquí esta placa de hacer inoxidable lo mismo que el fregadero, para que no se nos deforme el plástico de la ventana que tiene luz. Sí, sí, sí. No hace mucho calor, tal, pero bien. Y luego en el cajón de debajo de la cocina, nos libera... Debajo de la cocina. Nos libera perfectamente y no tiene ni gota de calor, o sea, no pasa el calor abajo. Perfecto, perfecto. Esto es una virguería. De verdad que sí. A los que no nos gusta el gas, esto es una cosa que hemos de tener en cuenta. Vale, barato de momento no sale. Esto es igual que la nevera que pusimos nosotros. Pero todo se andará, todo se andará. Y luego también aquí has hecho una manualidad. Bueno, manualidad, ¿no? El poner aquí el... Dale la vuelta, dale la vuelta. A veros qué cocina más chula tiene aquí. Esas son unas placas de pluritano, de plástico, que se van pegando y se van casando y hacen la forma de un ladrillo, tanto ahí como en la zona del frigorífico. Ah, sí, es verdad. Mira, aquí también. O sea, lo que hace es toda la cocina. Esto es el ladrillo tipo metro, de ese antiguo, que era súper chulo. Y lo hay en gris y lo hay en color más rojizo, lo hay en color de que tengas tú la caravana. No, pero es que aquí te queda conjuntado. Pero luego, ya sabéis que hay algunos modelos de esta autocaravana que tiene el armario, nosotros no lo tenemos así, pero ellos sí que lo tienen, el armario encima del lavabo. Y hay quien ha cogido, ha sacado el lavabo fuera. Pero aquí Fernando no, os va a enseñar otra cosa que es único. Es la única persona que lo he visto que lo tiene. Pasa, pasa. Lo que implica el lavabo fuera, con la encimera, es que si te sientas en el inodoro, pues te está estorbando, te pega. Entonces, la solución que hemos tomado en este lavabo es que este lavabo se mete para adentro. Entra, entra, hazlo así cómodo. Entro yo dentro. Sí. Se mete para adentro. Encajado. Como está primitivamente. Sí, sí, sí. O, si quieres utilizarlo, lo puedes sacar y lo puedes utilizar normalmente. Sí. Porque los latiguillos que tiene de desagüe y toma de agua son flexibles y entonces te permite sacarlo. Perfecto. Pues ya no te... Es una solución, la verdad que sí. No te obliga a estar más incómodo ahí dentro. Pues muy bien. Esto es igual, cuando luego cada uno tiene sus cositas. Esto, os puedo dar fe de que enfría, porque ayer lo pulso. Sí, sí, enfría y mucho. Nosotros no lo tenemos, Tony me está aquí chinchando que sí, que sí, yo decía que no. Y después de haberlo visto ayer en funcionamiento... Vamos a poner un poquito en marcha para la prueba. De verdad. Pulsamos, se enciende. Y ahora ya está pulsando. Ahora le subimos en grados. Sí, sí. Es que de verdad, se nota. El aire me llega hasta aquí perfectamente. Mucho, mucho, mucho. Para lo de comer ahí en la mesa de la sala, se nota muchísimo. Es que nos llega hasta aquí, la verdad. No es aquello que digas, es estar ahí delante, ¿no? Lo que tiene de bueno es que al ser, no ser aire acondicionado... No te da la garganta. Muy bien. Es un refrigerador. Sí, sí, sí. Pero aquí tiene otro secretillo. Aquí el señor Fernando. ¿Eh? A ver, a ver. Ábrenos aquí tu cuarto secreto. ¿Podemos verlo? A ver, ¿qué queréis ver? A ver, a ver, a ver, dinos, dinos. ¿Qué llevas tú agua aquí para dar, vender y regalar? Bueno, tengo otro sistema. Cada uno tiene sus preferencias. Pero yo, como hago muchas salidas a sitios donde no tengo posibilidad de cargar agua, que no son áreas para poder cargar, lo que llevo es, como llevamos todos un depósito de 125 litros en la caravana, pero atrás llevo en el garaje, llevo un tanque auxiliar de 200 litros. Que es, cuando voy a ir a un sitio en el que no dispongo de agua para repostar, para no moverme, son 200 litros que llevo en el tanque de reserva, más los 125, pues tengo para ducharme y para fregar durante un montón de tiempo. Sí, sí, sí. Cuatro, cinco, seis días, depende de lo que uses. Sí, sí, sí. Lo voy a enseñar. Vale, perfecto. A ver, gírese, joven. Bueno, Fernando, ahora nos va a mostrar las intimidades de su tanque de agua. Primero, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos aquí la toma de corriente de la bomba de 12 voltios, que es la que va a pasar el agua del tanque al tanque general. Vamos a ver el tanque. Y ahora ahí vemos el tanque general, que la boca de llenada es esta. Que eso es súper fácil para llenar, muy cómodo. Muy cómodo, y luego para pasarlo a la caravana, le ponemos la bomba de 12 voltios, que la encontramos en cualquier concesionario de caravanas. No hace falta decir la marca. No. Y le metemos la bomba, que viene aquí, metemos la bomba adentro, y ponemos esto al tanque de agua general. Vamos por aquí, y la metemos aquí. Perfecto. Abrimos aquí y la metemos aquí. Muy bien. Esto es con forma de clip. Sí. Y así pasamos la bomba, el agua, del tanque de reserva, a la caravana general. Muy bien. Me parece que tienes otra cosa. A ti se te calienta el armario, le quitas el frío. ¿Podemos verlo? Sí, podemos verlo. Bueno, cortamos y vamos otra vez adentro, porque es que me había olvidado de otra cosa que tiene muy interesante. Bueno, esto es la toma desde el punto de calefacción de debajo de la ducha y del cuarto de baño, sale por aquí, por ese tubo de PVC que es normal y corriente, sale a donde está el armario. Con lo cual, ahí lo que hacemos es meter aire caliente al armario, y cuando llega el mes de diciembre, que hace mucho frío, o que va hasta Andorra o Alta Montaña, el armario está temblado. Mira, esto es una cosa que Toni tiene pendiente, porque es que, señoras y caballeros, ya lo sabéis todos, y me estás enseñando muchas arrugas, que estoy en primer plano, pero es que pones un jersey o algo más interior, te lo digo, es como sacar la ropa del frigorífico. Exactamente, exactamente. O sea, que esto ya tenía que salir de fábrica. Es templando, aprovechando el punto de salida del baraje, de la calefacción, lo estamos metiendo al armario y, bueno, templamos el armario. Sí, sí, merece la pena, ¿eh? Merece mucho la pena, merece mucho la pena, porque no está frío, 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 te puedes poner una ropa. Sí, tranquilamente. ¿Habéis visto cuántas cosas nos ha enseñado aquí Fernando? ¿Lo ha querido compartir con todos vosotros? Le damos las gracias, muchísimas gracias, muy amable, por enseñarnos todas estas cosas, que seguro que a más de uno le va a interesar. Que venga en avión para todo el mundo y que cada una de las dos cositas. Ya sabéis, venid aquí a la quedada y nos enseñéis vuestras cosas. ¿De acuerdo? Pues hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.